¡Señores! ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Bran Moreno y estoy muy contento porque es el episodio número 4 de este cotorreo que hemos estado viniendo haciendo ya hace 3 episodios atrás porque este es el 4, ¡ah! el chistillo tengo que sentar chistillas de vez en cuando entonces, ok, antes de empezar antes de ya empezar oficialmente este podcast quiero aclarar esto porque habíamos dicho que íbamos a escoger un nombre para el podcast el problema es ahora que la producción me pidió casi casi me ruega que por favor mantenga el nombre de The Champions Corner entonces pues mira, me han cumplido ciertas cositas mis amigos de Rubet entonces vamos a dejar el nombre de The Champions Corner ahí se va a quedar ya para toda la vida mundial no es cierto, a lo mejor no para toda la vida mundial pero se va a quedar así y lo que se me hace justo es que elegí de una de las personas que mandaron sus propuestas de nombres o sea, lamentablemente no vamos a escuchar su propuesta pero me gustó una entonces yo creo que esa persona se va a llevar estos guantecitos que pues los firmé son unos guantes oficiales de la UFC firmados por mí, por su servilleta y esa persona se los va a llevar eh... ahí voy eh... bro Vincent Grojo se lleva los guantes carnal, si estás viendo esto ganaste los guantes, apa te los voy a mandar no se va a quedar tu nombre pero sépase que tú ganaste ok, ahora sí tenemos capítulo especial como siempre me ha acompañado mi compañero el Macio Saire Rodríguez Fulen gracias, gracias por el cuarto episodio carnal del podcast que loco, no? ya cuatro no se han corrido de aquí, güey que chingón no, todavía no les gustó tenemos a mi coach de Muay Thai Pedro López Joya que me está de visita en la ciudad ayudándome un poquito como un pre-camp antes de empezar a charlar lo bueno en el futuro muchas gracias por la invitación primera vez que hago un podcast primera vez que estoy sentado en una silla siempre ando detrás de cámaras y recibiendo golpes nada más eso es ya andamos ahora sí, ya vi que es su primer podcast con la pinche seriedad, loco está bien está bien, está bien échale cariño, güey y bueno, ok este episodio va a estar está interesante, güey y va a ser muy especial para mí porque no no suelo abrirme tanto a mi vida personal con la gente y pues ahí lo voy a hacer lo voy a hacer entonces ya ves que el episodio pasado pues anduve acá contamos que anduve en San Antonio su pinche madre, ¿no? en ese viaje me acompañó mi mujer Shirley y me ok la producción lanzó ya la sorpresa por aquí está Shirley ya lo hiciste hola mis camburitos pero bueno señores entonces anduvemos ahí y yo me daba cuenta que yo andaba acá en mi rollo saludando gente y firmando y así y mucha gente se le acercaba a Shirley y le pegan pues también y todo el rollo y le preguntaban que cómo estaba y dice mira famosa Dios mío baby ¿cómo estás? ¿cómo te sientes estar aquí con nosotros? te quité ríe lo cierto es que no sé cómo sentirme me siento un poco incómoda no lo voy a negar ¿por qué? ¿por qué se hace incómoda? porque la primera vez como así como porque no sé si si ponerme seria o si es un cotorreo así como cuando nos estamos en la mesa cotorreando no quieren que cotorre así ustedes le dije a Brandon espérate no es que le dije a Brandon ¿te puedo quemar o no? o sea luego 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 a la tiradera pues a la quemadera eso te puedo quemar o no mames qué feo no 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 pero todo bien todo tranquilo aquí con un cafecito y todo fíjate o sea siento que para hacer como mi primera aparición en las cámaras y todo es como que un buen espacio porque o sea si me obviamente porque pues el champion corner pero pero pues sí o sea está Macio estás tú está Joya me hubiera encantado que hubiera estado Rivas y nos contaste que más te el chisme de lo que sucedió ¿cuándo? pues cuando ayer que se nos perdió no pude estar para contarnos su historia fue muy chistoso ah sí que se perdió otra vez el domingo nada más no la vez pasada ayer dijo que según se perdió que porque que había de comprar cosas para su gente ah que de hecho pues sí no está el señor Marcelo y el Rivas ya el Marcelo el Rivas se va a Ecuador un ratito y el Marcelo pues anda de gira en Ciudad de México lo extraño al perro pero bueno señores la dinámica de este podcast la verdad va a ser así la dinámica de este podcast va a ser así yo publiqué una imagen en Instagram en Facebook donde les pregunté aparte Shirley también hizo una historia de que que quieren enterarse y la gente dejó sus preguntas le voy a dejar al señor Matthew Fullen que lea las preguntas de Facebook te dije sí estoy en tu página de Facebook y el señor Pedro López Joya se va a aventar las preguntas de Instagram y pues vamos a contestar a ver qué sale ok entonces pues nada yo quiero entender la dinámica es como podemos pasar las preguntas o no pues si te pasas delante pinche más o si no voy a leer las pinches preguntas aparte es en Facebook en Facebook la banda no está manchada ok las paisadas son las que tengo yo las de Instagram hay varias que sí están medio manchadas una que otra ok tú pregúntales y a ver qué pasa ok no puedes pasar si no te sientes cómodo contestando los pasas nada más tú lánzalas y pues ya vemos qué hacemos dale un mazo échele aquí dice me agarraste un poquito fuera del lugar aquí dice María Carolina Marchicio yo pienso que ella debe ser pariente de Marcelo porque así se ha pedido a su mamá su mamá sí madre bueno qué niñas bellas tiene ni el varoncito uy esa fueste directo a la parte sexual porque el sexo vende es cierto chulean a las niñas dice que qué bonitas están y la pregunta es para cuándo el Brandon Junior eh ¿quieres contestarle? yo la verdad es que o sea es que no güey pero mira para empezar estoy en una etapa de mi vida en que estoy muy ocupado y yo considero que para crear un niño bien pues ocupas darle su atención y ocupas pasar tiempo con ellos pues profe usted tiene hijos también tengo dos hermosos niños gracias a Dios muy sanos muy pues ya los conocieron ustedes les tocó conocerlos a Macio todavía no le toca conocerlos pero pues vaya son la alegría de mi de mi vida pues ahorita pues ando acá pero todo el tiempo estoy con ellos y platicando pues y son bien chispa igual que tus niñas hermosas niñas así como a ti ellos dicen que te falta un varón pues a mi me falta una hembrita pero ya estuvo ya estuvo ya no ¿qué le iba a decir? ya pues y la neta ellos no les importa y mucha gente lo comenta pues de que ellos no les importa si estás cansado si tuviste un pinche mal día si si me entiendes ellos pues quieren estar contigo quieren jugar así es entonces híjole pues tengo que repartirme entre tres a veces estoy bien madreado del entrenamiento y no puedo pero pues las mujeres quieren jugar y hago por lo menos un esfuerzo de estar con ellas esa es una y la cuarta o sea pero en la segunda nada más seguro que voy a tener un niño hay tratamientos y eso pero no sabes o sea no sabes si o si va a salir niño o niñe que hago tanta cosa que caiga sí mi respeto mi respeto mi respeto sí mi respeto para todas las comunidades pero sí no pero sí o sea por ejemplo algo que sí que sí quiero dejar claro es que ninguno de los dos estamos operados así que todo puede pasar todo puede pasar pero creo que a nadie en esta vida le hace falta realmente nada sino que con lo que ya tienes en tu vida es más que suficiente y si viene más adelante pues perfecto y si no pues también pero no sé o sea yo no siento me hubiera gustado claro que sí llegar a tener un un niño pero con con nuestras hijas pues yo siento que es más que suficiente y son unas niñas o sea hoy lo hablábamos porque pues hay con los temas de niñeras y todo porque pues no me gusta que como que cualquier persona pues me las cuide o así entonces ustedes saben ¿no? sí y y si es como mucha responsabilidad y tienes que que planear bien tus tiempos obviamente es algo obvio pero que muchas personas a lo mejor no lo entienden completamente ¿sabes? y siento que sí de igual manera puedes tener cinco o seis y siempre vas a encontrar la manera de de solucionar y de encontrar una manera de hacerlo funcionar pero sí creo que no es o sea nada como en nuestras vidas es realmente como que necesario lo necesitas o sea necesitas tener un hijo no yo creo que o sea si si viene pues qué bueno y si no ¿usted misma se sabe cuándo cuándo va a sentar cabeza pa? no pues estamos en trámites estamos en trámites estamos en trámites migratorios no sé pues esa esa es la pregunta que pues no solamente tú te haces no se la hace mi mamá yo creo también mis carné la otra vez me habló a mi jefa la otra vez me habló a mi jefa ay mijo dile a la güerita que se haga una prueba de embarazo me dice he estado soñando un bebé si no una de jefita se aventó una de jefita y yo así de ay jefa le dije te le dije eso que es que no no te dijo mi comadre la Mari me dijo ella me vio mi comadre me dijo se la aventó me soñó estaba soñando una niña de ojos verdes así cabello rubio y todo y pues ya no le dije no jefa tranquila no pues no sé mi Brandon yo pienso que va a llegar va lo mismo pues en algún momento y si no pues ni pedo el tiempo va a ser a ver profe así es rífese con efectivamente rífese con la que sigue ok la siguiente pregunta la hizo es una sola que me gustó la hace negrap1 en instagram ok ella quiere saber el origen como fue que o sea si a la primera vez que se vieron se gustaron o le dijiste a Shirley que onda crees enamor a primera vista o vuelvo a pasar como nos conocimos como se conocieron creo que esa es de la más común no si como que las personas les interesa mucho porque sabes hay algo que pasa que está muy muy chistoso dale baby tú contesta eso y pero todavía no acabo espérame dame tiempo y todavía me dice todavía dice la chica ok que parte de ella te gusta de su cuerpo su pelo sus ojos sus cinturas sus manos sus pies es lo que dice es lo que están preguntando por favor no pregunten chingaderas ya saben como somos en este pinche podcast ya empezó la primera enojada de la APA ya 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 tiene las canitas mi macio y pues ya lo despertamos de su siesta y la neta pues sí tuvo duro el entrenamiento estuvo chido hoy wey estuvo divertido pues que parte o sea baby tú sabes que parte me gusta y no voy a decir nada para que la gente no sepa que me gustan tus pompis pero no pero todo bien bueno es un tipo de cuerpo o sea si hubiera dicho personalidad de algo la neta es muy divertido chile se rifa es enojona pero no qué vida no es cierto es un pan de dios no le levantas no si es un pan de dios no la hemos visto enojada no jamás ahora sí que dios no es libre no a ver ya nos estamos saliendo de la ok cómo nos conocimos así pasa siempre pues es que te digo es algo muy chistoso porque yo creo que la gente cree que no sé como que soy tu novia porque o sea sí te llegan a decir que tu novia sabes y es como mucha gente no sabe como que ¿neta? sí sí entonces no sé si por ejemplo es porque son como fans nuevos o realmente no han seguido tu carrera desde el inicio pero pues tenemos tres hijas y nuestra hija más grande tiene nueve años entonces claramente empezando por ahí ahí van ya nueve años ajá entonces nos conocimos en el gym de hecho porque pues yo no creo que había otra pregunta sobre eso así que pues no voy a a meterme tanto en detalles pero pues yo me mudé a Tijuana cuando tenía diecinueve años pues porque soy de otra ciudad me mudé ahí y con una familiar entonces vivíamos pues en un depa y ella trabajaba entonces me dijo hey para que no estés sola métete a hacer algo si quieres y pues o sea mata tiempo ¿no? y le dije ah va entonces pues yo me metí al gimnasio porque pues me gustaba la idea entonces pues me metí a entrenar y pues nada o sea comencé entrenando para ese entonces todavía no introducían el gi en el jiu jitsu al menos en Tijuana o sea tú me acuerdo que lo odiabas si es eso mira es que no quiero decir que odiaba el gi no odio el gi solo no me gusta güey y mucha gente dice ah es que no quieres salir de tu zona de confort y no quieres esto y el otro pero güey ¿por qué chingados no puede no gustarme algo güey? realmente no me gusta el gi no lo disfruto güey o sea no es como que tengo pinches dos meses entrenando y no me han puesto una chinga por todos lados güey me la he pasado muy mal haciendo jiu jitsu sin gi lucha striking güey yo estoy acostumbrado a salir de mi zona de confort nada más salir de mi zona de confort con el gi no me gusta y ya sí está difícil esa madre sí claro está difícil güey pero también lo que hacemos nosotros también está difícil güey pero eso nos vale porque me gusta güey al menos a mí me vale porque me gusta igual con joya la neta a lo mejor pinches yo en las peleas casi no pateo tanto codos o algo pero la neta me gusta patear y me gusta ¿me entiendes? pero alguien no qué pedo qué me molesta a ver pero total que yo me metí a entrenar y realmente pues yo no sé o sea yo tengo recuerdo de que mi primer así como pues conocimiento de la existencia de Brandon fue el día de su cumpleaños el día de su cumpleaños número 18 cumplí 18 años ella me robó quería colágeno no 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 quería mi colágeno claro que lo quería de un año hijo no imagínate total que sí o sea en su cumpleaños 18 y pues nada de hecho yo le hice una bromilla por ahí o sea de que yo te la hice a ti no porque pues si soy medio carrilla entonces me acuerdo estaba con el Fer no no porque él estaba con Fer estaban en pues en el entram de las 7 ¿te acuerdas que había como una oficinita antes? sí 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 recuerdo entonces Brandon estaba ahí sentado así como en un sillóncito algo así como tú estaba ahí valiendo churro con el Fer a un lado y tenía la cara como de que se sentía mal o algo así entonces y Fer de la nada o sea súper random yo bajé de hecho también por una barrita a la tiendita del Henry saludos ahí al al Henry que tenía hasta las coyotas y la y la tenía el mercado ahí metido no es que eso sí se pasaba un poquito de lanza pero ya te vendía los pañales las wipees o sea todo pero bueno total que estaba yo bajé por una barrita y ya me iba o sea llegué la pagué y como yo el Fer me saludaba ya o sea me medio hablaba yo le dije ah hola no sé qué y ya me iba y entonces me dice Fer así de la nada de que ah felicítalo es su cumpleaños y yo lo volteo a ver y pues de carrilla es que si se miraba muy chico entonces de carrilla le dije de que ah muchas felicidades ¿cuántos cumples? 15 y me dije y entonces volteé a ver lanzazos y usted sigue también de repente hay que secarlos hay que secarlos eh volteé de hecho estaba así como valiendo un churro y volteé a ver al Fer y le dice ah es chinga queditos le hace y ya y pues yo nada me fui y ya x y para la gente que no sabe en el entran pues se hacían unas buenas posadas posadas fin de año sí entonces y era ya diciembre o sea literal era como una semana después y Brandon peleaba entonces pues él le estaba agarrando cura pues de la gente tomando y todo eso madre de los detalles no simplemente porque yo pues la neta no tomaba pero ese día pues estábamos buenos y sanos nosotros entonces era como que estábamos agarrando cura y ya o sea de ese día que fue como una semana después fue cuando comenzamos a platicar y todo eso y a conocernos pero si fue o sea de que una semana después de cuando yo lo conocí y que te gustó como unos unos dos semanas unos diez días te la ves uque te la ves uqueabas o que no 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 es que aquí está la parte donde te digo si te quemo no o sea cuéntame tu versión de los hechos mi versión de los hechos la mensajeabas o facebook o como era tu acá como era el cotorreo antes es que no o sea es que ese es el problema la verdad es que no me acuerdo o sea yo si me acuerdo bien cabrón que la miraba todos los días porque iba todos los días al gimnasio si me entiendes si mon fue lo de la posada y después toda la pasada es cuando ya empezó todo si me entiendes cuando ya empezó vamos a salir más que la llevaba a su casa ya tenía un mustang viejito como el 2000 que era mi único carro estándar y mi pinche el pinche can me entraba bien feo pero bueno empezaba a llegar y le digo ya sabes que que onda quiere ser mi chava como la pinche rosa de Guadalupe y ella me dijo si quiere ser tu chava no voy a decir nada no voy a decir nada porque nomás se acuerda de lo que le conviene suéltala que ya camina tú tira el veneno ya yo veré como bajo el balón miren la neta yo no no quiero dejar bien en claro que yo cuando Brandon este pues comenzamos a de hecho fue ese día ese día de la posada el día de la posada para ese entonces Brandon las 10 yo ya estoy pensando las 10 ¿qué van a decir? creo que saben si pongámoslo así como que una morrita en Tijuana en este punto lo ha de odiar con toda su alma o sea de que ha de ver tu mural y ha de decir este hijo de su o sea por toda Tijuana imagínate ver tu cara ahí bueno total que Brandon para ese entonces tenía novia y la dejó para andar conmigo pero yo no sabía yo no sabía ella sabía todo desde el principio no sabía porque aparte es como que me conoció roba novios jamás chapulina es que o sea yo solo yo solo nos veíamos en el gym y todo eso entonces fue como que y y no yo no sé ¿verdad? yo no sé qué onda y su relación pero creo que no se veían mucho esas cosas porque estaban en diferentes escuelas etc entonces a mí me veía todos los días y pues o sea como 10 días después empezamos a andar pero él la dejó literal cuando me conoció al día siguiente la cortó así ya traía tu plan güey entonces entonces quiero dejar muy en claro que nunca o sea Brandon no engañó a nadie ni nada o sea él no o sí es que güey la verdad a lo mejor le rompió el corazón siento que me está defendiendo porque no me acuerdo lo que sí me acuerdo es que fue de que la conocí y fue de que dejé a la morra en corto eso sí me acuerdo bueno entonces Brandon rompecorazones todo un galán a los 18 años cortó a la novia cuando me conoció y y luego ya empezó ya acá a salir conmigo pues pero boom te va polémico y yo no sabía o sea yo me yo me enteré mucho después mañana en la mañana en MMA yonki ya saben y quemado la raza desgraciado bueno resulta que no han hecho nada de ustedes no y claro que yo no arrojo piedras porque no estoy libre de pecados eso y aparte we o sea la neta que les puedo decir we conocí a una muchacha que me caía muy bien que me la pasaba muy bien que seguía con el paso del tiempo pasándomela muy bien we y que al final no mames we o sea tenemos ya vamos para 12 años este año juntos we entonces it is what it is entonces esa es la historia obviamente pues también no 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 estamos ya detallando tanto porque si no pues a que hora se va a acabar esto no y además o sea fuera de esto es como para dejar en claro que pues o sea si tenemos muchos años juntos y desde el literal que tenías mi vida un una pelea profesional apenas algo así creo que tenía dos tú tú mi primer pelea que tuviste fue la tercera la que fue en el barcito en el church peleé con el con el gallito flores creo ok te acuerdas tú de si si me acuerdo ese tiro total que pues si o sea estamos desde pues desde que inició Brandon su carrera realmente que padre siguiente pregunta siguiente pregunta vaya vaya alright bueno hay un hay un par chidas pero creo que esta está interesante a ver de facebook simón alright este es de facebook y dice aquí que como jason acosta que que sientes tú chirli al verlo pelear y que cuando pierde pues como tú superas con él o sea todo ese proceso de la de la derrota no pues cuando pierdes te diga estás un pendejo no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto pues pues verlo pelear o sea yo creo que ya me cae ya caigo en cuenta de que de que ok ya o sea está pasando esto hasta que ya está ahí arriba del octágono o sea ya dieron la campanada y ya va a empezar la pelea trato como de no o sea yo sí tengo tanto los nervios en mí que yo ni siquiera yo no puedo gritar o sea yo no soy de esas esposas a lo mejor igual con amigos sabes no sé o gente que que sí apoyo me gusta el peleador etcétera pero con Brandon o sea yo tengo aquí el nudo en la garganta yo no puedo hablar o gritar de vamos Brandon y pártale su madre o sea yo no puedo es la mejor indicación ustedes han tenido una novia que se haya puesto acá medio medio intensa en una de sus peleas que los haya visto pelear o algo o no no pues yo no no recuerdo en las nuestras alguna novia que haya tenido pero nomás recuerdo a mi jefa bien machín una vez que me estaba dando un tiro que me estaban puteando Simón mi jefa gritaba bien desesperada ya suéltale otra vez me perdí me perdí ¿cómo? me estaban granampaneando en el piso fue en Ciudad de México fue una revancha con el Turbo Pérez y me derribó y me acuerdo que me estaba tirando unos putados en el piso y yo escuchaba a mi jefa bien desesperada ya suéltale pero no novias no usted me dijo ya novias o si no pues familiares que se habían puesto bien intensos cuando fue mi época ya de deportista pues si no ahorita pues ya esa época pasó necesito un belly extra época dorada en la época dorada del Muay Thai lo que más me acuerdo era que mi hermano pues en paz descanse pues siempre él trabajaba para la comisión y cuando peleaba allá o sea mi carnal se clavaba tanto en mis peleas que él era el que tomaba tiempo a veces daba mis rounds de tres minutos y medio cuatro y me valía entre el round o sea en el descanso iba y me decía hey tienes que hacer esto él era siempre me apoyó un chingo siempre 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 pero él era el que estaba en la pelea y me gritaba yo una vez le dije wey es que tú no puedes venir a decirme nada tú eres de la comisión agarra el pedo ah sí mejor para la otra ya no voy a estar en la comisión pero siempre estaba o sea te lo juro a él se le pasaba el tiempo hay peleas hay una pelea en youtube todavía hay que el segundo round a mí me conectan me tumban me levanto y mi carnal así de tan emocionado que estaba dije no pues ahora sí de sea entre mí ojalá este vuelo acabe rápido porque si no sí me va a chingar ¿no? y no pues ¿cuál? o sea tres minutos y medio duró el round y yo así de no manches o sea aguantame sí wey pero sí o sea él era el que más pues siempre fue mi soporte mi apoyo sí wey qué loco no pues rífese con la que sigue ok la que sigue es como realmente es que ok ya Almonte nos pregunta Almonte de qué forma sueles apoyar a Brandon durante sus cortes de peso específicamente cortes de peso sí ahí dice durante sus cortes de peso y en el campamento de pelea completamente todo pues yo creo que la 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 mejor forma y yo creo que la única que se ocupa más que nada es pues no estar fregando güey ese es un tema güey que obviamente suena muy fácil y Chile pues ya va a contar pero ay güey yo sí conozco historias y que ahí sí que pues sin quemar a nadie pero que madres güey tienen a la mujer ahí en 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 güey dándoles en su madre con todo y el vato cortando peso güey con la mujer a un lado dándoles no güey es horrible eso a mí me pasó una vez perdón que los interrumpa yo estaba iba a pelear la mamá de mis hijos estaba chingue chingue no espérate ella estaba no 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 nunca nunca fue así de castrante sino que me acuerdo clarísimo porque estaba yo en corte de peso ok y ella pues estaba embarazada se le antojaron unos tacos unos tacos que a mí ni siquiera me gustaban simón y le dije ok va te los compro no sé si era inconsciente o conscientemente pero ella se los estaba tragando y se los estaba sabriendo tan ricos y yo así de no mames no puede ser o sea yo la neta sufría machín pues y ella así yo no no puede ser y me enojé la neta me enojé y me abrí y me dice ay es que perdón también bueno y digo no manches o sea siempre pasábamos por los tacos y nunca me pedías y ahora resulta que como voy a pelear o sea vas y se te antojan los tacos pues sí pues te digo o sea fue lo más feo que a mí me pasó lo más feo pues sí o sea es que también creo que depende mucho de de la situación como pareja y cómo ellos se sientan y cómo si se o sea ellos se conocen sabes y como que sabes lo que les gusta o lo que no y ya si ahí es cuando dices bueno a mi esposo no le gusta que yo esté ahí en five week o que me esté diciendo esto lo otro o comiendo como joyas o sea cosas que a lo mejor a mí se me antojan y está ahí enfrente y se está pasando de lanza y no para de estar ahí dale duro sabes de que o sea reclamando cosas y todo pues ahí sí yo pienso que si se pasan un poquito y hay otros a los cuales por ejemplo yo digo oye este chito saludos al chito yo lo admiro mucho digo oye chito o sea siempre se ve bien fresco en sus en sus cortes y todo y él no tiene bueno creo yo o a lo que a lo que hemos visto a lo que hemos visto él no tiene problema alguno con tener ahí este a María a los niños etcétera o sea yo no sé ahí ellos pues cómo se acomoden y eso pero digo ay qué padre de chito que él se sienta cómodo teniéndolos ahí y todo y a lo mejor a uno sí les importa y no quieren tener más personas y yo por ejemplo ustedes saben o sea ustedes saben yo no sé qué te vas mi amor pues desde el martes o sea sí sí martes pues que se empieza el five week o si por ejemplo esta vez que fue en Brasil nos fuimos el lunes ¿no? pues se fueron dos semanas antes fuimos antes como diez días antes por lo de la aclimatación bueno para empezar si esas dos semanas por ejemplo yo no me fui desde desde que te fuiste tú contigo tú te fuiste como miércoles ¿no? llegaste como miércoles jueves total que si yo trato de llegar como el mero día de la pelea como el sábado muy temprano como que mi vuelo llegue a tiempo para alcanzar a llegar al hotel bañarme cambiarme y directo pues ya al evento o si ya de plano es como que Shirley pues sabes que no encontramos vuelos que estuvieran pues el sábado cuando querías o está muy lejos o X cosa si trato de que ok cómprenmelo porfis el viernes pero ya cuando Brandon se esté recuperando o sea ya que haya dado peso ya que se esté recuperando y que ya ya ande bien pues ya para llegar porque a mí en lo personal a mí no me gusta molestarlo no me gusta yo sé lo que es estar ahí lo que o sea es que no está chido o sea un corte es muy feo y yo sé que se la pasan súper mal están o sea no están súper secos no pueden ni tomar agua está bien feo y y como para tener ahí tal vez y todo y Brandon al contrario o sea no porque algún día me haya dicho como no es que no te quiero aquí o es que me molesta que se está aquí o algo no o sea fue decisión mía porque yo lo he visto y sé que no 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 está como que pasando un buen momento y también trato a lo que voy cuando digo de que no fregar es porque trato de lo menos posible en el campamento como de darle pendientes o cosas así y yo no te las voy a ir juntando deja que se acabe el campamento de las cobras carnal sí pero perdón mi amor no o sea realmente lo único que iba a decir yo de la forma que me gusta vivir mis five weeks güey la verdad a mí sí me gusta estar solo en mi cuarto no me gusta que nadie vaya a pendejadas la verdad yo sí me molesta si van a preguntarme una mamada o algo güey déjenme en paz solo nada más y la neta ustedes se rifan güey porque van me dejan mi comida ahí está tu comida y se van o así ¿sí entiendes? digo ah chingón güey ya güey me gusta estar simplemente solo en el cuarto pero a mí es todo un pinche proceso de concentración hasta la hora de la pelea güey y no es como que estoy enojado siguen conmigo y me hablan pues nada más como que ¿no? pero pues ya ya me voy y quedo sí es que aparte te gusta leer y te gusta estar concentrado y como que hablar con el mismo viendo pendejadas incluso cuando es el día de la pelea Brandon está en el cuarto del hotel y yo trato de que mi amor ¿sabes qué? pues ya es hora de que pues ya me tengo que arreglar y eso me voy a ir al cuarto pues de Jason y Alisa porque pues siempre están ahí con nosotros ¿no? entonces le digo ¿sabes qué? me voy a ir a arreglar con Alisa y todo pues ya quiero como que él esté totalmente enfocado como estos momentos antes de su pelea y también trato de llegar el mismo día del evento porque no quiero que él esté en corte y yo estarle mensajeando o que él se esté pensando como que ya viene en el vuelo y como viene y ya comió no comió ¿dónde está? ya llegó al hotel o sea no quiero que él esté con esos pendientes porque yo lo conozco y sé que es bien preocupón en ese aspecto y siempre está de que ¿y Shirley dónde está? y Macio ¿pueden llevarle de comer? y esto y lo otro entonces pues sí o sea generalizándolo un poquito pues sí tratar lo más posible de simplemente de de que él tenga su espacio y y ya con eso ¿tú cómo vives tus cortes de tu five week? mi Macio Sare pues ¿cómo te gusta? pues a mí sí me gusta cotorrear la neta yo sí estoy de acá como pues todo el tiempo cotorreando pero pues ya cuando uno va a cortar peso la neta es que pues ya sabes ¿no? se limitan las calorías la neta tu humor pues no es el mismo pues porque pues ah güey tú sin cortar peso güey tú el tiempo estás de madre ay güey pues es que ustedes tienen la pinche culpa güey también de cerebrados ay ay ya se enojó que loco no estoy enojado pero no güey pues nomás eso o sea de repente pues pues ya lo feo es eso ¿no? la deshidratación el sauna y todo eso es lo culero pero pero pues sí de repente tener tu espacio como tú dices ¿no? relajarte concentrarte y y pues ya de repente pues cuando quieras estar con la banda pues ya yo visualizo yo toda la semana güey visualizo mucho visualizo mucho lo que va a ser el día de la pelea es lo que hago vamos a visualizar toda la semana desde el martes que llegamos por lo general al hotel hasta pinches hasta el tiro estoy viendo qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar es lo que estoy viendo la neta mis respetos Brandon porque yo sé que la presión que tú manejas está en otro nivel carnal y está cabrón güey o sea la neta la raza lo único que ve es lo que la tele le muestra cuando tú ya estás arriba subiendo pero o sea no se dan cuenta de todas esas cosas güey de todas esas pinches presiones güey las entrevistas para hacerte muy sincera para ni siquiera pienso en eso trata ni pensar en eso planet eso pregunta de acá de instagram de instagram corina un saludo corina un saludo corina que se alcancé a ver y si lanzó como cinco preguntas hay una que a mí me gustó si pero lanzó varias chidas hizo cinco y me cuatro pero hay una que si me gustó donde te pregunto a ti dice donde sientes más apoyo de parte de Shirley que si entre los dos discuten decisiones grandes pues o sea para tomar una buena decisión todas a mí me es la que más me gustó de ella pues mira empezando por lo de como me apoya en la carrera pues con todo eso lo que está diciendo ya en campamento se rifa güey a veces me hace de comer ese tipo de cosas trata de no ser una carga por todo lo que comentábamos al principio de que yo si he visto pues mujeres que con sus maridos a la madre a veces como que no sé como que si les carga la manita un poquito entonces ella me apoya muchísimo con eso pues me apoya con las niñas no se imaginan güey o sea yo soy testigo de que la neta se rifa machín güey yo tengo mucho respeto por las amas de casa mucho mucho respeto porque es una es una chambota o sea las morras exigen muchísimo tiempo y además la casa yo personalmente que soy bien pinche presionado con el tener todo limpio pues yo veo como se limpia la casa y a los pinches horas ya está toda sucia siempre hay migajas siempre hay migajas de cosas siempre hay migajas de cosas las amo siempre hay snacks en la mesa cuando siempre llegamos a entrenar las niñas siempre dejan comida siempre dejan un huevo el snack favorito el marzo entonces yo creo que eso es un pinche apoyo enorme si me entiendes porque cuando no estoy en camamento pues trato de ponerme bien al tiro con las niñas yo sé que no es suficiente si me entiendes porque Chiri está todo el día con ellas pero dentro de lo que cabe o sea si estoy todo puteado y llego a la casa no sé trato de hacer algo trato de limpiar aparte de que a mí yo personalmente no sé personalmente a mí me gusta limpiar me gusta que las áreas donde yo estoy te limpio si me entiendes pero pues más que nada en eso y creo que eso es un apoyo muy grande y lo de las decisiones pues sí yo creo que yo a veces peco mucho de ser muy reservado con mis cosas y a veces se me va el rollo de compartir y de comunicar creo que es algo con lo que he estado trabajando mucho en mis últimos no sé años de tratar de comunicar más con la gente y sobre todo con Chiri y pues sí o sea decisiones grandes que se tomen en la casa pues creo que voy trabajando bien y lo vamos haciendo chido los dos y nos apoyamos mutuamente para tomar la mejor decisión güey sí no carnal pues la neta es que o sea tu éxito se basa en todas esas cosas güey en el apoyo que recibes desde tu casa tu círculo social todo eso carnal es un cimiento muy importante para forjar ese tipo de éxito que tú tienes ahora güey eso es lo que yo pienso yo una vez leí una reflexión y creo que ustedes son el ejemplo más claro que yo he visto y que digo tiene razón el éxito de un hombre proviene siempre de una gran mujer que tiene en la espalda digo yo con tu respeto a mí me ha tocado vivirlo me ha tocado estar con ustedes y digo no manches o sea yo yo pienso que si cualquiera de nosotros tuviéramos una Shirley igual fuéramos igual de exitosos o sea la verdad mis respetos mi respeto está bien chido hay alguien que los esté regañando acá el rato el pinche Marcelo güey si si no lava sus platos sube tus platos ah no y luego y luego ah si joya ya tienes toda la vajilla me tiran carrilla porque cargo mi vasito pues oye es el único vaso que agarro porque y ahí voy y subo la vajilla hace rato llegué con un plato no se quien lo dejó si no está Marcelo una taza no se quien la dejó si no está Marcelo el otro día y a Mari va subiendo los escaneos con pinches tres cuatro tazas no pues el argentino tiene todas las tazas abajo no 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 es que dijo no dijo eso de el argentino dijo no es que cuando cuando recojo las tazas o los platos los muchachos siempre me dicen el argentino el argentino señor el argentino a ver pregunta o que si wey porque dejaron un montón y hay que darles flor tez arabia brandon y chirly los dos con tan ocupada carrera cada cuando tienen dates y que tipo de dates tienen que si salen a bailar o al cine ah eso existe no hija de donde los padres tenemos derecho a eso ustedes bailan ustedes bailan ustedes salen ay pues dale baby que contesta lo que quieras contestar si tienen algún de ed o algo es que o sea que salgamos solos totalmente solos si es como rara la ocasión o más bien es cuando pues de hecho viajamos o que estamos en para su pelea porque yo tengo que decir eso dale a mi normalmente bueno a nosotros no nos gusta como llevar a nuestras hijas a a las peleas por el hecho de que pues si o sea ya lo hemos visto ya varias veces es si no es un ambiente muy muy padre para o sea si no es tu papá el que está ahí arriba está y menos en brasil no es que es muy feo bueno y más si ya están en una edad en la que ya son como más conscientes de lo que está sucediendo y no del todo porque ellos solamente saben que su papá está ahí arriba y que alguien le está pegando entonces es algo muy difícil de de ver o sea incluso para un adulto o como dices como tu mamá que se ponía muy alterada mi suegra también es de que le dan así al aire una patadilla y mi suegra ay mijito cálmese cálmese le da que ríe a mi mamá yo la quiero mucho mira mamá no yo la quiero mucho a mi suegra pero pero o sea así hasta porque o sea le pega una patada al aire y ya está de que rezando entonces y si te digo entonces no está padre a Madison pues ustedes saben ella pues entrena a jiu-jitsu y pues ya ahorita ya empezó con mmi dice porque le digo ay tus clases de kick no mamá es mmi perdón entonces pues nada o sea ella que es más consciente y todo pues a ella le gusta verlos le gusta ver pero nada más cuando su papá pelea porque ella dice no es que si me gusta pero no me gusta ir a los eventos que porque no me gusta estar ahí sentada todo el tiempo viendo las demás peleas dice solo quiero ver a mi papá y ya entonces pues se queda en casa con mi con mis suegros y sus primos y contenta y solo va ahí y mira la pelea de su papá y pues las otras están pequeñitas pero también no queremos como que estén muy o sea ahí en ese específico momento porque nunca sabes o sea hasta ahorita Brandon pues lo bueno que nunca le ha pasado nada más que pues fuera de a lo mejor las cortadas pero si o sea nada más grave entonces pero nunca sabes que pueda pasar o no o si te rompes algo en plena pelea entonces si no está padre los niños se asustan y y ya está bien o sea no quien lo decida hacer y a lo mejor el niño quiere estar ahí pero pues yo en lo personal si no no me gusta mucho llevar a a mis hijas y y pues nada o sea si si tú qué tú qué opinas de eso no o sea es que güey la neta es que como papás es difícil ya le hemos dicho güey pues por ejemplo pues sí está la Maison está Morgan y y Megan pues tiene cuatro años pero pues ya lo hemos comentado pues tiene autismo y pues salir a la calle con ellas es difícil es difícil se vuelven locas y lloran y gritan y ay güey para nosotros pues es muy estresante hacemos lo que podemos y la sacamos entonces realmente a veces tiempo para nosotros no tenemos mucho lo que sí he tratado de hacer de mi parte es pues no sé así de repente pues sí irnos o sea yo tengo que ir ese pinche viaje de locos de Ciudad de México San Antonio Cancún pues llevarme a Shirley güey y ahí pues la verdad estamos solitos y a veces tenemos espacio y no sé lo que contaba la vez pasada güey que llegamos el martes y tuviéramos todo el día sin hacer nada hasta el miércoles pues el martes ya estuvimos juntos salimos a comer con amigos de allá de Ciudad de México si entiendes entonces creo que ya ahorita sí ya estamos haciendo un poquito más por darnos nuestro espacio porque también pues güey la neta está cabrón o sea pues el estrés o sea estar todo el día en la casa para Shirley pues es difícil güey e igual para mí pues uno también tiene que salir güey y eso yo lo comentaba también hace mucho mucho de que yo antes era muy clavado de que cero salir cero alcohol cero nada y ahorita la neta a veces la verdad sí me doy la libertad de salir güey y de chingarme una cheve y así si entiendes güey no pasa nada pues trato de liberar un poquito ese estrés y hablando de nuestra relación pues sí güey salir un poquito más juntos sí pues que tienes también que disfrutar pues esa parte de tu vida pues encontrar el momento en tu ajetreada agenda que tienes para darte esos espacios es que también otra cosa que influye mucho es que pues ustedes lo ven o sea también hay veces que igual y se puede pero es como no sé por ejemplo Brandon y pues sí o sea un fin de semana para nosotros súper a gusto es quedarte en la casa tener tiempo de poder ver una película o sea completa o una serie o una serie independientemente de o sea de lo que pasa en nuestras vidas güey a mi mamá estar en mi casa somos muy hogareños pues entonces a mi mamá estar viendo películas con Shirley y las niñas eh morra eso sí güey eso sí lata así nos rifamos de que hoy se les toca dormirse tempranito estábamos vimos lo último que vimos bien bien juntos fue la serie The Last of Us los hongos hongos y vino le decía güey se venía el domingo le decía eh baby hoy toca vino y hongos no sonaba bien psicodélico esa madre no no es así una copita de vino y ver pinche The Last of Us lo más intenso que hacemos sobre todo yo porque son dos es tomar copas de vino o sea y ya y viendo una serie una película ya pero es que también no es algo que nos pese o digamos como que ay estamos sacrificando el no ir o no salir o sea Brando nunca fue de fiestas antro ni nada pues ya que venimos diciendo sí venimos platicando y ya o sea no es algo que realmente nos pese y es porque nos gusta estar con nuestras hijas nos gusta estar en nuestra casa y nos gusta pues la vida hogareña nos gusta estar tranquilos ¿a usted cómo le va a profe los fines de semana con los niños? pues bien ahorita mira desde que regresé pues trato de irme ellos viven ellos no viven conmigo ellos viven en Tepic está dos horas y media los corrió pues después de su casa son no es cierto no mira pues ya entrando en otros detalles pues no tanto hey he rentado el espacio sí perdón yo me tuve pues me separé y ellos se fueron a vivir con su mamá ellos viven en Tepic entonces los fines de semana procurirme con ellos a divertirme a sacarlos a cotorrear y pues me regreso al mismo día porque al siguiente ya tengo que trabajar otra vez pues entonces para mí es antes cuando ellos vivían conmigo para mí era los fines de semana levantarnos darles de desayunar llevármelos ya sea al río a la playa o quedarnos en la casa de huevones y viendo una película pero con Arturo López no se puede entonces tenía que sacarlo teníamos que irnos pues ya después cuando se fue primero fue su mamá la que se se mudó a Tepic ok me quedaba con ellos y era de que todos los sábados y domingos era vamos con tu tía chingarla a la gorda ella me ayudó me ayudó mucho pues con ellos y iba y como tiene un tengo un sobrino que es de la misma edad de Arturo entonces pues iba con ella me los llevaba a jugar me los llevaba a jugar fútbol me iba mucho nos gusta mucho a ellos ir a la playa cosa que a mí no me gusta pero pues voy con ellos pues la neta soy de playa y no me gusta la playa parecía todo lo contrario cuando fuimos no yo los llevé yo los llevé yo los llevé si yo los llevaba porque digo bueno pues es mi rancho lo conozco y son buenas conozco buenas buenas playas donde van a estar a gusto donde las niñas van a disfrutar donde los morros van a estar pues va a estar chido pues pero eso fue porque cada sábado pues me los llevaba a ellos a ver profe ríjense con la próxima pregunta pues la otra pregunta nos pregunta que cómo reaccionan las niñas cuando te ven todo golpeado de la cara o sea después de tus peleas cómo es que han reaccionado mira pues creo que ya pues la Morgan y la Megan están en su rollo todavía la Madison es la que pues ya está más consciente y o sea se emociona la verdad sí veo que se emociona la otra vez una tía grabó un video y ahí estaba la Madison como que bien emocionada ¿en cuál fue la pelea? ¿fue la de Carl Frans o la de Figgi la última? pues fue la última mi amor porque fue en su cumpleaños eso es sí y ahí estaba grabando y como que de la misma emoción pues de que gané como que se puso a llorar y todo estaba llorando pero de felicidad sí llorando de felicidad pues emociona pues y aparte también Madison es o sea no es rara pero también a veces es como yo un poquito es medio reservada y no le gusta mostrar ciertas cosas es una muy buena niña y la neta pero pues no pudo con la emoción no pues está chido es que sí está cabrón pero ¿cómo reaccionó cuando te vio? ya ves que en la de cara pues desafortunadamente se les he cortado ahí no sé profe porque te va pues ahí pero cuando llegamos a Tijuana a perdón a Las Vegas ¿te acuerdas? ajá yo me acuerdo que llegamos y no pues el recibimiento acá bien chingón con globos y todo el pedo de la LAN es cierto la Maddie llegó y directo a papá y abrazar ah sí nosotros llegamos y yo llegué y me clavé en la cueva nosotros pues ya no subía hasta el rato porque sí venía medio tronadío del viaje pero yo ya no vi la reacción de Maddie si te tocaba o no 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 es que no sé si ya están como muy acostumbrados por ese lado sí es que también o sea desde que han nacido han visto a su papá con moreta golpeado o sea veo y trae un rasgón es otra cosa o sea desde que desde que estoy desde que está chica ella me vio desde que tiene un uso de razón me vio y también pues Morgan y Megan a lo mejor este es como algo muy normal para ellas porque incluso en los entrenamientos o sea te cortas te golpeas o te raspas te pasa de todo entonces no sé siento que nunca han reaccionado como que como que asustadas o como que ay que traes ahí no aunque le han cosido no ni en cuenta yo tengo yo tengo otra pregunta de los fans es de Facebook May García como es que eligieron el nombre de sus niñas muy bonitos dale obviamente empezando por Madison porque fue la primera bueno pues como les decíamos desde que pues éramos novios Brandon y yo no porque tuvimos a las niñas o sea Brandon y yo nos la pasábamos viendo películas series y ya o sea nuestro fin de semana era este por películas y muchas papitas y sabes muchas mucha chuchera y pues ver a gusto o sea películas series y ya entonces estaba esta serie este medio ahorita ya medio controversial porque viéndolo o sea para atrás estaba medio decías oye pobres niñas pero no sé si la llegaron a ver es una de Dance Moms pero no pero la voy a ver porque siempre tienen unas series bien chingonas escuchado la neta es una serie es una serie medio reality o sea es de serio de niñas pequeños como de la edad de Maddie y más chicas que bailan bailan como gimnasia no sé no no danza danza si o sea bailan y van a competencias entonces la coach pues era muy controversial la coach de estas niñas porque les gritaba bien feo y pues si o sea incluso con las mamás o se pelea etcétera no muchas cosas mucho drama entonces había esta niña que ahorita pues es conocida por haber salido en el video de Sia el de Chandelier o sea la cara de esta cantante Sia la chavita que baila bien chingón se llama Madison Ziegler entonces en la serie esa niña o sea era la era la mejor niña ahí de la competencia era súper competitiva era una niña pues bonita y que era como era buena niña pues dentro de todo pero era muy competitiva entonces siempre era de que si no sacaba el primer lugar ella como que se ponía triste o lloraba o como que se exigía más a ella incluso creo que le hicieron homeschool por lo mismo para que ella quería entrenar más y más entonces que eso la llevaba a ser la mejor de su clase porque mientras las otras niñas estaban como que en la escuela o con sus amiguitos y todo esa niña estaba dándole duro al entrenamiento entonces era muy disciplinada entonces nos gustaba mucho esta niña a Brandon y a mí estaba chiquita en ese entonces y cuando ya íbamos a tener a Maddie pues aparte de que nos gustaba el nombre Madison si queríamos al menos yo que viví esa parte de ambos mundos que en frontera no sé si por ejemplo acá te llamas como que Sergio como el tío de Brandon que le dicen acá en Estados Unidos Sergio es como que es Sergio y si te llamas como yo sabes es como que como un ligero ahí acentito de Shirley sabes y allá te dicen Charlie Charlie una vecina una vecina que si nos mira saludas a doña Rosa le dice Charlie y sabes que yo no los corrijo yo los comprendo yo digo pues es que ¿por qué los voy a corregir? está canijo entonces y entonces yo toda mi vida viví esa parte porque pues baja con el nombre así entonces como que me lo pronunciaban mal allá pero si tú lo dices aquí a la primera o sea en el Starbucks me lo ponen bien entonces dije yo quiero que sea un nombre que tanto me lo puedan pronunciar allá como acá sabes entonces como se escribe se pronuncia a lo cual combinaba con su apellido que era moreno y ya cuando nació Megan digo ya nos quedamos como con este o sea sí ya ya solo proseguimos con las iniciales y que también Megan y Morgan como se escriben se pronuncian entonces tanto allá como acá entonces no quería que mis hijas estuvieran en un futuro como ese problemita de la pronunciación porque sé que ellas también van a tener el mismo mundo de vivir en o sea tanto en México como en Estados Unidos ojalá eso hubiera pasado a mí con mi nombre Macio Sare que loco siempre sentí un chingo de pena ahora que cantaban el himno nacional todos volteaban a verme el Macio Sare el pinche de vivo de México sí 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 que loco güey tú cómo le pondrías a tu primer hijo cómo le vas a poner a tu primer hijo no pues no sé carnal la verdad es que no sé si es niño un hombre que te guste no pues estaría chido también que se llamara como yo Macio Sare te estás quejando y le piensas poner bastante va a ser con ser tu hijo ya párale ponle algo bonito ya güey va a estar bonito güey no pues al niño sí pero al hombre no güey ya párale no sé si estamos en Estados Unidos acá pues un hombre gabacho Steven Stevenson Brian Brian puede ser güey qué loco no sé carnal la verdad que no he pensado en eso además tengo al güero ahorita al güero full ah güero full güero full buen apellido tiene ese va a ser una historia de éxito güey el güero full merece un libro güey una pinche autobiografía no 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 pero pues sí le ha ido bien casi que se ha corrido a la calle ahora a vivir como rey en las vegas nevadas ya ocupa su corrido también el güero full a ver mi joya la que sigue ¿quién es tu? ¿amacio? no 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 yo sigo ¿no? quien sea bueno a esta es una más así más diferente a lo de la familia ¿no? ok para Shirley ¿Tim Shakira o Tim Piqué? ah hasta la pregunta ofende bueno yo no sé lo que están preguntando pues obviamente Shakira ok ¿cómo que Tim Piqué? güey qué pinche pregunta tan horrible pues es lo que hicieron desperdiciaron una buena oportunidad es que güey es que habla con Adriana Andrés algo así güey Dios sabe no porque no vino el Marcelo si no estuviera aquí sí tirando rayos no mire es que está bien que fueron ser Tim Piqué porque pues es que no se debe hacer eso muy mal pero también Shakira ya se ardió pero bueno ya no sacamos nuevas canciones ya paró ya sacó como cuatro de que ya lo había superado tiró toda la pus sí tiró toda la pus que pudo ahí está ahí facturó facturó más chiles eso ahora sí mi madre Sara eh pues esto está bien random ok es que Jesús Armando Fuentes si te hace chilaquiles tu esposa sí ¿no es chilaquiles específicamente? chilaquiles es que me ha hecho me ha hecho chilaquiles claro tiempo 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 yo quiero decir que yo no he probado los chilaquiles pero he probado las otras cosas que haces con la tortilla y el huevo qué pedo con eso güey qué pedo es que no sé ni cómo llamarlo burrito describe tu receta por favor por favor chile pues ya se le ha explicado el macio pero pues como que no no sé si no ha intentado hacerla pero bueno el Marcelo y el macio son mis hijillos para los que no saben los que no saben viven con nosotros entonces ¿cómo está el burrito con tortilluki? cuando les hago sus burritos de huevo es como pues es básicamente como que vas a hacer un omelette pero antes que eso doras la tortilla de maíz obviamente ok y cuando estás haciendo el como el omelette le pones la tortilla ya doradita tiene que estar doradita ok pero pones primero tortilla o primero huevo doras la tortilla y luego la sacas o doras la tortilla se queda dorada y encima echas el huevo es que no haces el la doras aparte ok primero antes que hacer el huevo entonces doras la tortilla ya la tienes ahí preparada dorada dorada que se pueda doblar obvio si que se pueda doblar como remoja en aceite ok remoja en aceite como si pues cuando haces entomatadas y esas cosas y por si se dan cuenta no es una receta healthy para nada por eso por eso no se las hago seguido está buena pero total que así entonces ya haces como el omelette los sazonas le pones la la tortilla después le pones huevo no jamón jamón y huevo encima perdón perdón queso jamón y queso después lo doblas como que como la mitad como tres cuartos bueno así un pedazo y luego otra vez lo doblas para formar un burrito y aparte haces un piquito de gallo y aquellitas con cilantro con limoncito y sal bien preparadito déjenme aclarar que no he tenido la fortuna de probar no no a mi no me ha tocado el omelette ese a mi no me ha tocado pues a mi no me ha tocado el ceviche el famoso ceviche de que tanto hablas y no lo haces no yo les dije yo se los iba a preparar o no está bien si no pero me vamos a estar cállate 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 perro ¿qué? ¿qué? ven oh te rifas hazme desayunar chivato no 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 te voy a hacer para la otra como el Rivas una comida ecuatoriana no no la comida ecuatoriana son las comidas esas de microondas que están ahí en el conje las hay con mil las hay con mil con huevo con huevo y queso el que le sobran las niñas ay me rifo mi joya rífese con otra más una más una de esas para recurar una más random ok me dice en brasileño no sé hablar pero ¿a qué le tienes más miedo? ¿a un peso pesado o a Shirley enojada? ay cabrón no a Shirley enojada está bien furiosa mira 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 con la pura mirada con la pura mirada con la pura mirada no es cierto es que tú si eres bien ardida te quemo o te enojas ay nada que no hayas dicho antes nada que no hayas dicho antes una vez una vez estábamos en Tijuana una noche de otoño no es cierto estamos en Tijuana y por alguna razón es que Shirley y yo compartimos el mismo correo ok porque la neta muchas veces se nos olvidan las cosas entonces prefiero que todo esté conectado para poder ver todo entonces compartimos el correo entonces por ejemplo la cuenta de Google pues la compartimos igual por alguna razón no puedes compartir esas cosas no no quieres que la comparta no porque implica otras personas es cierto es cierto entonces no voy a contar eso el caso es que una vez se confundió se recontraemputó conmigo yo no sabía ni que estaba pasando me cagó el palo de una moneda increíble que nunca el peor es que no era cierto yo no sabía que estaba pasando me cagó el palo con todo poquito más y me daba un putazo chile fácil y así quedó pero luego ya se dio cuenta y descubrió que ajá que no era cierto lo que estaba acusándome y sintió mucha pena pero esa vez era cierto pero no fuiste tú y era nuestra cuenta de cierto es una historia que la verdad si no les puedo contar señores perdón porque si implica otras personas así lo vamos a dejar el caso es que esa vez como top 3 top 5 de veces que chile se ha amputado conmigo dijeran de esas veces que esa vez él sintió el miedo sintió el verdadero terror wey porque si que hice que hice que hice no sabía como reaccionar y así entonces no peso completo de alguna manera me la pelan si la neta que si carnal ahí hay árbitro la única derrota de mi carnal está ahí a un lado de él a ver yo aquí tengo otra pregunta dice que si chile agustín herlandes que si chile ha practicado algún arte marcial si practicó un ratito pues o sea lo conocí en el gimnasio y ya y pues entrenaba ahí medio entrenaba y todos los días iba a pesar de que ya después como que ya igual iba y luego ya no y así siempre siempre estaba en el gimnasio con Brandon hasta que él terminara de entrenar lo esperaba y así pues o sea estábamos todos los días juntos entonces siempre estaba en el gimnasio pero sí o sea entrené muy brevemente y luego después como que después de que nació Madison como que otra vez medio entrené hasta Jiu Jitsu con Gui hiciste ajá sí porque ahí hacía con Gui pero no sé es que o sea tú qué opinas de eso porque Brandon me decía como de que no manches o sea es como que eres buena pero eres muy floja y es cierto pero a la vez a la vez es que no yo soy como muy este como se dice cuando como que te da mucha ñaña ahora sí no sé el sudor todo yo no puedo o sea tenía el Alfredo imagina has luchado con Alfredo mi cuñado disclaimer alert no 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 pues no sé pero sí he tenido experiencia de sudor era como que no o sea de esos que te gotean en la cara y tú estás y yo casi tapeas o sea de que ya sí no 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 estamos de acuerdo güey que más de una vez te ha quedado sudor en la boca de una persona sí la verdad sí o no al chile y la neta no bien culero güey no entonces sí yo dije no 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 esto no no es para mí pero tú qué opinas sobre eso de pues qué opinas de mi entrenando pues nada aparte sabes qué perdón ayer rolaron ayer rolaron no es que sabes qué detrás de cámaras hubo un round de lucha ahí en el cuarto ah sí y sí puedo decir que te pasé y me agarraste un huevo o no no te lo agarré te lo pellizqué para que ya me dejara no agarraste así te pasé la guardia te hiciste así para quitarme pues es que no estábamos en un torneo y ahí ya dije ya sácate de aquí entonces y mira esa es otra que también la verdad yo sí yo sí este te ardes es que soy muy competitiva entonces es como que yo sí me ardía si por ejemplo no sé si a mí me tapeaban o incluso cuando él me estaba enseñando él me estaba enseñando y no sé a la vez como que se burlaba y como que ajá como que me toreaba y todo y yo así de que ya ya de que es que sabes que me reía wey porque es bien ardida wey o sea yo también soy competitivo y no por eso soy ardido pero ella se enojaba conmigo wey porque la pasaba o así y se imputaba y eso me daba mucha risa sí entonces sí la verdad no 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 dije no 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 la verdad sí estoy bien pero sí o sea sí sí entrené un rato referente a este tema hay una pregunta que cayó como nido al dedo ¿cuál es la sumisión favorita tuya para someter al campeón? ¡Vámona! ahí dice o sea como tú sabes cómo someterme tú sabes ¿qué está pasando? love you no pues soy la única soy la única que le toma la espalda o sea pues dormido sin comentarios pero sí o sea no sé pues no es como que nos pongamos a luchar o algo no sé es pregunta capciosa baby puedes contestar lo que tú quieras la kimura la kimura a ver a Pablo más no pues ya se me acabaron las preguntas las demás son igual pues como se conocieron y ya pero pues eso ya lo lo respondieron ¿tienes ahí algo interesante profe? si no para a ver no ya no hay nada también todo está igual la más interesante pues fue la la piedra que le lanzaron primero ¿no? pero pues ya todo ya está claro y como el agua pues ya sí Shirley va a sacar las últimas las comodines yo hice una historia hice una historia y la verdad sí me mandaron muchas preguntas pero sí este sí me mandaban muchas que no sé como que quieren saber pues que no sé dónde nací y esas cosas entonces eso nada señores no se metan tan intensamente pero que quieren saber sí es como que se prende sí 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 pues bueno quieren saber entonces las preguntas a ver ¿cuál te interesa a ti morrito? a ver ¿quieres que leer? había muchas yo leo o bueno lo que tú quieras ¿eh? lánzate unas chidas mira no es que me pedían de qué saludos ahí en las preguntas me decían de qué dile que me mande un saludo a tu esposo y yo de a ver ¿quién? ¿quién quiere saludos? pues mira vamos a ver mira este dice pero amigo ni dejan los nombres y el usuario dice viri guión bajo 16 quisiera saber si me podrías ayudar a que tu esposo le haga un video mandándole saludos a viri dile a tu esposo que se mete a bañar que hasta acá gede no mames a ver en videos güey ¿cómo se llama la app donde puedes pedir un video? tranquila ahí no lo van a pedir porque les va a costar unos 100 bolas pues por eso pues quieres un video gástale papá nada carna ¿sabes cómo aplico yo el cambio güey? porque antes ¿sabes que me conflictaba mucho? eso güey de que güey ¿cómo le voy a comprar a la gente por un saludo? me conflictaba mucho güey el asunto es que lo empecé a ver de esta manera dije güey si un güey me mira en persona y me pide un video la neta pues lo hago no hay pedo pero creo que le estoy dando una oportunidad a esa persona que la neta la posibilidad de que me conozca en persona está bien cabrona y quiere un saludito pues ahí está ¿si me entiendes? pero si un día tú me topas en persona pues yo no me voy a negar pues yo me voy a aventar el videadito sin pedos tampoco te encastran cuando lo vean pero a mi más yo no se anda con juegos ¿sabes decir? te lo vamos a empujar para atrás como los polis ahí en Texas que agresivo a ver ¿para cuántas preguntas más o menos alcanza el tiempo? tú dale a ver mira es que por ejemplo aquí dicen productor productor es que mira me hacen mucho esta pregunta y creo que me la hacen mucho mujeres entonces siento que porque a lo mejor ellas quieren tener la perspectiva de lo que he vivido o así porque dice M A X 07 está claro que no es su nombre ¿verdad? pero dice que es lo más difícil de ser pareja de un deportista y peleador entonces yo quiero decir algo no es claramente no es fácil no es nada fácil porque yo se los he dicho muchas veces hay muchas personas que a lo mejor lo que tú hagas cualquiera que sea lo que tú te dediques o sea una carrera o sea el deporte etcétera hay muchas personas que dicen apoyarte pero realmente no te apoyan porque siento que apoyarte no es decir oh sí estoy contigo ¿sabes? yo te apoyo literal no o sea es literal apoyar pero en todo en todo en la vida personal en el ámbito laboral en todo y como ya les mencioné muchas veces es también como no estar o sea como dale duro ahí friegue y friegue ¿sabes? porque yo entiendo yo he visto todo el proceso que ha sido llegar hasta aquí y he estado con Brandon y más que nada porque él también se lo ha ganado ustedes saben ustedes lo conocen y todo mundo también me lo dice incluso aunque yo no esté ahí siempre me dicen de que Brandon es muy buen hombre Brandon es o sea habla muy bien de ti y es muy respetuoso e incluso con con en el gimnasio pues etcétera yo nunca estoy ahí o sea ya ahorita pues pero no sé entrenando y solamente va a trabajar hace lo suyo y se regresa entonces Brandon no anda de fiesta Brandon no anda ya con sus amigos por allá o sea Brandon no hace fuchi fiesta fuchi fiesta no 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 o sea es que si es realmente un buen hombre el cual la verdad que yo también estoy muy agradecida de que en ese aspecto él sea así porque yo o sea verdaderamente no tengo nada que reclamarle porque es buen papá es muy buen esposo es buen ¿sabes? es buen buen compañero ¿tú hubieras seguido estando conmigo si a mí sí me gustara a lo mejor salir un poco más? yo creo que no no yo creo que no pero además de eso porque no este porque eso eso conlleva otros problemas y creo yo al menos de por terceras personas te digo además de eso que decías de ese show pero no fue por una tercera persona o sea fue por un tema pues medio medio raro ahí pero yo creo que tú y yo nunca hemos tenido como un problema entre nosotros por una tercera persona o porque andabas de fiesta y andabas este bailando por allá con una muchacha o con tus amigotes no o sea nunca han sido realmente si tenemos discusiones son cosas o sea tontas de que ya te dije como 10 veces que sacaras la basura y no la has sacado o sea y ustedes también saben Brandon quiere estar nada más en su casa entonces te digo yo siento que también de mi parte pues siempre ha sido apoyarlo apoyarlo realmente y y al hacerlo he sacrificado muchas cosas que pues no voy a entrar en muchos detalles él lo sabe él lo sabe y sabe lo que pues he hecho o no por él y así entonces creo que muchas personas a veces no 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 ven eso o mayormente y y que también se les hace muy fácil como decir o criticar a las personas o no sea la pareja que tenga cuando no saben si si o sea qué tanto ha hecho o no esa persona por estar ahí ¿sabes? entonces yo estoy con él desde que no tenía nada y como él dice le le ayudé a hacer a decorar los palitos para piñatas porque no teníamos dinero y teníamos que sacar para los pañales de nuestras hijas y aún así Brandon siempre hallaba la manera de ir a la escuela de entrenar y de estar en el gimnasio y él solo tenía 18, 19 años cuando él ya trabajaba y hacía todo eso en un día entonces él siempre ha sido muy responsable o sea fuera de que sí muy jiji jajaja muchas bromitas y sus caras y todo él siempre ha sido una persona muy responsable entonces sí se lo soy yo también siento que pues lo he apoyado en muchas maneras en las que en las que yo siento personalmente y no sé o sea qué opiné sobre eso pero yo creo que si a lo mejor Brandon o sea el destino la vida lo hubiera llevado hacia otro camino a lo mejor con otra pareja otra situación a lo mejor no estuviera aquí y a lo mejor no tuviéramos campeón entonces eso es tú no 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 es que es verdad y no y no también no voy a entrar en muchos detalles pero si hay muchas que por ejemplo te dicen o te están diciendo como que es que no creo que te la pases en el gimnasio todo el día y es que que nada más te la pasas entrenando y es que que sabes o sea que nada más te la pasas en el gimnasio y es como que que se están reclamando están de tóxicas están de tóxicas de todo o es que literal pausa y pausa y ustedes te vieron acá alguna relación tóxica en ese sentido pues de repente se enojaban te enojaban sí pues a mí una novia que tuve seguramente no va a escuchar el podcast pero bueno está bien entonces te puedes soltar chido yo en ese tiempo pues o sea no estaba estaba peleando en circuitos menores no y así me decía como que buscar un trabajo de verdad a por qué de eso piensas vivir así me decía no sabes ese era el apoyo que recibía pues es que desde ahí comienza todo porque si es también llegaron como a decir a preguntar pues como de que tú creías o sea realmente creías que él podía llegar a ser campeón y es como que desde el primer día o sea yo siempre le dije de que o sea tú tienes todo mi apoyo y él no me o sea él está aquí no me va a dejar mentir y yo jamás 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 a pesar de que estuve muchos meses sola sin mi familia sin nadie absolutamente nadie con una hija siendo mamá nueva y todo nunca le dije no vayas no entrenes no o sea se iba a veces estaba cuatro meses fuera o más o sea como en el programa de desarrollo en Nuevo México y yo bien podía decir de que sabes que pues tú estás allá o sea yo me voy a ir con mi familia me voy a quedar con mis papás este tiempo que mi mamá me ayude con la niña pero sabía que no había el dinero para estar comprando vuelos o estar haciendo viajes y todo eso y yo trataba de pues como de obviamente no generar esos gastos extras o esa preocupación extra de Brandon de que está en la otra ciudad no sé qué está pasando cómo está mi hija o sea que está sabes entonces siento que todo eso también ayuda porque sí he visto que le dicen no pues te regresas o sea o no sé muchas cosas y sí no está no está tan padre eso y y y si y si como mujer también tienes tus metas y todo y así y tú las quieres cumplir también es como que pues dale sabes o sea que cada quien siga su camino y sus metas y todo y si piensas apoyar pues apoya también pues bien o nada más con decir como de que ah estoy contigo sabes tú puedes y ya pero sí o sea le hemos sufrido todos como en familia pues no ha sido de algo muy de hace muchos años es lo que es lo que les decía hace rato lo que engloba la frase que les digo que leí que me encantó que el éxito un hombre exitoso tiene detrás una mujer que lo está una gran mujer que lo está apoyando yo por ejemplo en mi caso a tres años atrás yo no quería salir de mi casa yo no dije sabes qué ya no más ya no ya no quiero salir me tocó una buena mujer en este en esta en esta época en este tiempo pues en el cual ella me dice hey tú tienes que salirte tú tienes el mundo tiene que conocerte tú eres muy bueno ella es la que ella es la que hizo que creyera yo en mí principalmente porque ok dice es que tú eres bueno y tú vas a apoyar y yo decía no es que no y ahorita digo en este momento yo yo digo este viaje estuvo chido porque iba a Tijuana me dice pues ya pues vete pues y me vine para acá y ella está ahorita ya está haciendo cargo de un nuevo hipnasio que abrimos y es la que está haciéndose cargo junto con mi hermana ella es la de chosen one facturando mi amiga factura exacto ella no llora ella factura por el dolor de mi profe joya es la chida y entonces lo mejor pues si ve te vuelvo a repetir o sea yo veo un claro ejemplo aquí y digo qué chingón está profe ya después allá el viejillo amargado también va a tener su propio éxito y igual Marcelo Marcelo quiero mucho que tenga un batillo pues pero pues lo que tenga que lo apoye lo que quiero tener aquí pero ya que se lo lleven por favor o sea prometan que se lo van a llevar ya que lo rifo al pinche Marcelo ese güey es la culpa nadie se lo quiere echar ya yo madre el chelo como no no mi papá luego le voy a llegar está también fuera del hoyo así lo vamos a decir dile la verdad y está tontito pero es buena onda también o sea así está pero ya es punto y aparte bueno señores la neta hay varias preguntas pero el señor productor ya ahí nos cagó el palo un poquillo que nos estamos pasando el ancho con el tiempo pero nada dile a Brandon que a quien prefiere Messi o CR7 es que la neta yo tengo entendido que Messi es muy talentoso y a la madre pues es el mejor del mundo yo creo dile que a Cuauhtémoc Blanco para que le jugamos más Cuauhtémoc Blanco es el mejor es bueno ese vato es chido eh yo lo conocí una vez en Ciudad de México al Cuauhtémoc al Cuauhtémoc y la era no sé muy político el vato pero no se le quita los vandals la neta cámara cámara entonces no sé Messi CR7 los dos los dos están muy guapos pero nada señores pues un gusto un gusto un capítulo más si bien chido la neta compartir estas experiencias un poco con la gente si la neta yo no estoy muy acostumbrado a pues sacar de esa parte de mi vida personal pero dije ah pues está chido es que no pasa nada conozcan un poquito más conozcan un poquito más dense grasa nada baby y aparte que estamos fuera de presupuesto y pues nadie a quien invita realmente así que pues ahí está la Joyce dijo el brand ninguno de los invitados es pagado todos vienen por su voluntad propia por su voluntad propia si no solo volteen a verles las ropas que traen pues ay no es que es el rollo ya vénganse en pijamas mejor la neta la gente se pone muy seria en las cosas para que den chingados no 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 todo bien todo bien todo bien relájense por favor dimasio últimas palabras no nada pues muchas gracias de nuevo por la invitación y espero les guste este episodio a la raza que está comenzando a seguirnos a seguirnos en el podcast está pegando Champions Corner Champions Corner entonces ya dije Vincent Grojo no vamos a poner tu nombre carnal porque la producción casi me ruega y casi se rinca que deje el nombre de Champions Corner está bien no pasa nada pero te llevo los guantes te mando un mensajito para ver cómo te los hago llegar profe muchísimas gracias por invitarme a tu podcast está muy chingón este me hubiera gustado que hubiera estado aquí Marcelo me encanta la tiradera de veneno está bueno está bien la tiradera de veneno hubiera estado buena hoy en tu programa se hizo historia también porque pues dos primerizos tanto Shirley como yo nunca habíamos estado en un podcast me da cura que Cotterán como muy formal sí así que perdón se estuvo muy aburrido las cámaras no son lo mío estuvo chido estuvo chido lo mismo para mí yo dijera Chávez yo no sé hablar yo solamente sé trabajar entonces pues aquí andamos eso pues mire mi joya pone la cara literal por la chamba sí el belito baby últimas palabras antes de partir nada muchas gracias por la invitación a pesar de que pues sí sabes que no me siento muy cómoda con las cámaras ni aquí ni en ningún lugar pero somos equipo baby te amo pero eres tú mi amor así que por ti lo hago y nada o sea obviamente hay muchas cosas que la gente no no indagamos tanto pero pero pues aquí estamos corazón de peña nieto eso gracias por la invitación mis canguritos amigos hablando de canguros rubet señores nada ya se la saben muchas gracias a toda la gente que nos escuchó nos vio en el episodio del día de hoy apuesten háganlo responsablemente pero apuesten con rubet usen mi código de descuento brandon moreno para llevarse cada una lenita extra en todas sus en todas sus apuestas ahí viene el UFC 287 les mando mis picks y nada disfrútenlo ok nos vemos a la próxima y se la lavan bye chao 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 chao